¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Prácticamente mitad de la semana se acerca el miércoles 8 de marzo que trae bajo el brazo una efeméride de por medio porque se conmemora el Día Internacional de la Mujer, así que saludamos a todas las mujeres que se encuentran del otro lado. Nos metemos en el tiempo, una jornada bastante calurosa, se acerca para la mitad de la semana en gran parte de la Argentina. Máximas superiores a los 35, en algunos casos cerca de los 40 grados en parte del área central en algunas provincias del norte que se preparan para la inestabilidad, mientras que la Patagonia va a tener un 8 de marzo bastante ventoso. De momento nos vamos a la provincia de Buenos Aires con máximas que pueden llegar entre los 30 y hasta los 34 grados en el este bonaerense y en el norte con cielo despejado, con estabilidad, con la humedad abarcando de punta a punta a la provincia de Buenos Aires. Va a ser una jornada bastante pesada, calurosa, pero atención. Con el avance del día no se descarta la inestabilidad en el suroeste bonaerense con el aumento de la nubosidad, de momento nubosidad variable, cielo despejado, parcialmente nublado, a cubierto. Estas nubecitas pueden llegar a descargar algún chaparrón, alguna tormenta aislada, hacia la segunda parte del día, con un leve descenso de la temperatura máxima, con valores cercanos a los 29 grados. Pero atención, estas lluvias no van a traer el alivio, no van a significar un cambio en la masa de aire, porque si llueve y sale el sol, como siempre les digo, va a ser un verdadero bombazo de humedad. Pero les recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Los veo en la próxima, que anden muy bien y tengan un excelente día miércoles.